Ah, bueno, hola gente de YouTube, siempre está porque me dije que me apagan, es porque me olvidé cuando se traba el segundo se posee. Recién se me trabó el celular jugando a la noche 6 de Finales al babullo y soy tan babuto que me olvidé de pausar la grabación antes de apagar el celular. Bueno, igual se me creyó el juego así, al peor nomás, así que vamos a empezar. Lo máximo que llegué fue a las 12, así que vamos a empezar. Igual se me recontraubrió el juego porque, bueno, aquí el juego del celular, mejor he hecho que anda miedo como un diente. Sabes que no tienes que estar aquí hoy, ¿verdad? Bueno, supongo que estás muy comprometido al el trabajo. Pero, bueno, has hecho un gran trabajo esta semana, así que ahora, por favor, haces un descanso mañana, ¿vale? Ahora, nos vemos en la semana siguiente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Si bien que no hablo mucho porque, aparte de estar concentrado, no tengo nada más para eso. O sea, no tengo nada que decir así como. O sea, no tengo nada que decir así como. Buenas noches. 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 no me olvido lo que estoy haciendo no, nada que ve genial tiene chico blanco creo que viene mono si, ahí está nada que deslige el baño en esto conmigo prende la luz toping boy para yaya rajaka si me preguntan por qué yaya tarje es porque tengo que apuntar nuestro hermanito porque me invitó y cuenta como una juntada así que por algo toping boy ahí y 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